Corre, adquiere esta fragancia ¿Qué es lo que miente? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Carlos Fragan y si, como viste en el inicio del video, te insto a que corras y consigas esta fragancia Fakar Gold de la Tafa, una fragancia totalmente nueva de la línea Fakar como ya sabes, la línea Fakar tiene... bueno, dame un segundito tenemos Fakar Black, que es una inspiración de lo que es White Eau de Parfum de Yves Saint Laurent y tenemos también Fakar Rose, que Fakar Rose es una inspiración de lo que es L'Enterdit Eau de Parfum de Givenchy y ahora se une a la familia lo que es Fakar Gold Extra de la Tafa esta es una fragancia exquisita, así que vamos a entrar de lleno a lo que es sus notas las notas de esta fragancia se pueden encontrar en la página oficial de latafa.com en las notas de salida vamos a encontrar lo que es Pimienta Rosa, Pomelo y Cardamomo en las notas de corazón vamos a encontrar lo que es Notas Solares vamos a encontrar lo que son Nardos y también vamos a encontrar lo que es La Artemisa en las notas de fondo vamos a encontrar lo que es Cachimira, el Acorde de Cuero vamos a encontrar Jara y vamos a encontrar Ámbar cabe resaltar que en estas fragancias las notas que más resaltan son lo que son la pimienta rosa porque tiene esa salida bastante picante, resalta muy bien lo que es estas notas solares porque te puede recordar un olor como a bronceador como a estos bronceadores de Banana Bot, la marca Banana Bot, me recuerda ese olor y también resalta lo que son estos acuerdos de cuero, madera, esa parte resinosa, algo especiada en el fondo este es frescona, si tiene ese toque un poquito fresco gracias a las notas florales pero no es tan fresca como Fakar Black Fakar Black una fragancia mucho más fresquita, dulcecita algo puede tener ese toque acuático acá no, acá tenemos un toque más dulce, floral, resinoso un olor como ya les dije, como a bronceador no sé por qué Fragantica la pone como fragancia para mujeres miren mi gente, esta fragancia es totalmente unisex es una fragancia que pueden usar caballeros como damas es una fragancia que te puede recordar, la comparan mucho con lo que es One Million Parfum esta fragancia lanzada en el 2020, ahora esta se lanza en el 2023 y viene tirando la casa por la ventana a la tafa porque sigue tirando bombazos fragancias muy buenas, fragancias que tienen una buena duración en esta por lo menos está durando en mi piel unas 7 a 9 horas lo que es One Million Parfum tuve la oportunidad de probarla unas 3 veces y en piel, las 3 veces las probé en piel antes de hacer esta reseña y me dura 5 horas no sé por qué la original me dura menos y no es por darle créditos a la tafa ni nada por el estilo pero siento que las fragancias comerciales no están durando nada las fragancias árabes están dándole bastante palo a las fragancias comerciales por esto, por el tiempo que duran por el performance que tienen, por la proyección que tienen y esto las hace ser ahora mismo las favoritas del público y déjenme decirles, no estamos mal para mí, estas fragancias van a seguir siendo muy buenas porque también tenemos la parte monetaria que son bastante más económicas que las fragancias comerciales de diseñador que muchas fragancias comerciales de diseñador porque hay algunas que son un poquito más baratas o más económicas en fin, Fakar Gold de la Tafa Fakar Gold X-Trade de la Tafa una fragancia que no debes dejar de adquirir mira, corre, consíguela porque ahorita mismo como está en el mercado nuevecita es pan caliente y la gente se la está llevando rapidito así que consigue esta que vas, mira, de seguro, de seguro vas a tener, vas a tener muchos, muchos, muchos cumplidos bueno mi gente, llegó la pregunta que muchos me hacen Carlos, ¿y para qué ocasiones la ves? bueno, esta es una fragancia que sí yo no la voy a encasillar para lo que es los climas esto de si es para el verano, no yo la voy a utilizar cuando me plazca pero si la tengo que poner para ocasiones yo la pondría para ocasiones más formales puede ser una cena romántica puede ser una salida en la noche puede ser una boda puede ser un evento especial para eso lo utilizaría pero si tú la quieres utilizar para el día a día también vale pues es una fragancia que no es hostigante no es de esta fragancia que dice Chuzo, ¿qué llevas puesto? que no soporto ese aroma no, 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 no es un aroma bastante rico un aroma bastante dulce, aromática es una fragancia que no es de estas que aleja a la gente sino que es de estas fragancias que si alguien te percibe este aroma pues va a querer estar cerca tuyo porque es una fragancia muy deliciosa bueno mi gente, esta fue Fakar Goal X-Ray de La Tafa una fragancia que sin duda te va a generar muchos cumplidos espero que te haya gustado el video ya sabes, no te olvides de compartir el video darle like al video suscríbete al canal si no lo has hecho sabes que me apoyas un montón con eso activa la campana de notificaciones para que YouTube te recuerde cuando subo un video y mi gente, es muy importante para mí saber qué piensas así que déjame tu comentario para saber si ya probaste Fakar Goal X-Ray y si no, pues bueno esperemos que lleguen rápido a las perfumerías de su localidad para que puedan probarla y me cuenten qué tal esta fragancia yo soy Carlos Fragan si no te olvides de que tu aroma es tu presentación nos vemos mañana en un siguiente video mi gente saludos